En un paso histórico, la Unión Económica y Monetaria de África Occidental anunció una reforma monetaria para reemplazar al Franco CFA, una moneda heredada del colonialismo creada tras la Segunda Guerra Mundial. Emmanuel Macron, presidente de Francia, otrora potencia colonial en la región de África Occidental, discutió el Franco CFA con su homólogo marfileño Alassane Ouattara, en la capital Abillon. El Franco CFA pasará a llamarse ECO. Seguirá vinculado al euro, pero los miembros de la Unión Monetaria no tendrán que mantener la mitad de sus reservas en el tesoro francés. Además, ya no se requerirá de un representante francés en el Consejo Administrativo. Macron dijo que la reforma cortaba los vestigios coloniales del pasado. Ese ya no es el siglo que se está construyendo actualmente. Creo que para nuestros dos países y para la relación entre el continente africano y Francia, se trata de una alianza equilibrada. Hasta hoy, el Franco CFA es utilizado en 14 países de África Occidental y Central.